Música Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro aquí en la pantalla de Telerad, como siempre los miércoles a las 21. Bueno, varios temas para tratar en el día de hoy. En un ratito va a estar con nosotros charlando el Padre Hernán, cura párroco de la Iglesia San José, con quien tenemos varios temas para tratar, varios proyectos que tiene la parroquia, un compromiso social muy importante del cura y de su comunidad. Así que realmente varios temas para tratar en el día de hoy. El Ministro de Desarrollo Social Arroyo visitó la semana pasada a la Iglesia. Mucho para charlar. También en un ratito vamos a hablar con José Pizano, Presidente del Consejo Escolar de Mercedes, hablando de varios temas. Uno es el trabajo que se está haciendo con la entrega de aboliciones en los establecimientos educativos, que es enorme. Vamos a hablar un poquito de las magnitudes de eso. Y además vamos a estar hablando un poquito de lo que se viene, lo que se dice. Inicio de clase. ¿Habrá inicio de clase este año? ¿No habrá? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué nos puede contar José Pizano? Y también nos visitará Mariana San Martín, concejal del Frente de Todos, aquí en el Consejo Deliberante, hablando de lo que fue el escándalo de la semana, ¿no? Este intento de un bloque opositor de sacar a Matías de Matei, hoy enfermo o contagiado de COVID, sacarlo de la presidencia, tomar la presidencia y querer sancionar sin la presencia de Matías de Matei el bloque oficialista. Mucho, mucha idea por cortar, ha dejado este tema. Analizaremos todo de aquí a las 22 en punto de encuentro. AFI, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono 02324-427-394. Primero bloque en punto de encuentro, como anticipamos, recién nos visita el padre Hernán, cura párroco de la iglesia de la parroquia, San José, así que bueno, vamos a hablar de varios temas. Padre, buenas noches. Buenas noches, gracias, gracias por invitar. Gracias por estar aquí, son varias las novedades o noticias que puedo traer con usted. Vámonos a puntual, la semana pasada estuvo el Ministro de Desarrollo Social de Nación, Arroyo Mercedes, estuvo con el Intendente visitando otros lugares, pero estuvo en la parroquia. Así es. ¿Con qué fin, padre? A ver, la verdad que fue una visita amena, respetuosa y de interiorizarse muchísimo de lo que se hacía, de lo que estaba pasando, ¿no? Este, el día anterior habíamos tenido la reunión del Comité de Crisis, donde yo voy en parte en representación de la Iglesia Católica de Mercedes. Y bueno, al terminar me dice el Intendente, mira, mañana viene el Ministro y quiere ir a algún lugar, así que vamos a ir a tu Cáritas a tener algún problema, ¿no? Le digo, por favor. Yo creo siempre que las autoridades son las que el pueblo elige y hay que recibirlas siempre con alegría y como una visita del Estado propiamente dicho. Así que bueno, esa mañana fue, llegó muy cortesmente, recorrió para conocer lo que es la parroquia, cómo está Cáritas, y me empezó a preguntar cómo era la situación de los barrios que atendíamos, cuántos chicos, qué tipo de chicos había, qué situaciones vulnerables veíamos, cómo veíamos la presencia del Estado, cómo nos estábamos llevando adelante como presencia de Iglesia. Nos dejó una frazada y unas camperas, me preguntó si iban a venir bien, que bueno, que es una cantidad que reparten a nivel nacional, algunos en cada lugar. Así, más que nada interiorizarse, la gente que trabaja en Cáritas, qué edades tienen, cómo son, etc. Apuntando a la función social de la Iglesia, que me parece trascendente, más que nada, en el medio de esta pandemia, de una situación crítica económica que ya viene heredada de antes también, y la situación social, bueno, la Iglesia de San José tiene varios barrios circundantes, pero me parece que apuntando a esa línea de trabajo. Totalmente, pero, amén, a ver, desde que nacimos en este mundo, ayer teníamos una conferencia de Víctor Fernández, que es el arzobispo de La Plata, ¿no? Y dijo una frase muy linda, Dios nos puso en este mundo, todo lo que pasa en este mundo no nos puede resultar ajeno. Y entonces, bueno, y es así, porque el Evangelio es encarnado, es una realidad, lo social no es ajeno a la Iglesia, ¿no? Nosotros tenemos que estar presente y presente en cada situación, con la alegría de nuestro hermano, con la tristeza de nuestro hermano, y no ayudar al hermano porque es un pobre, sino porque es un hermano, ¿bien? Tenemos que cambiar ese paradigma. No lo ayudamos porque son pobres, sino porque son hermanos. Así de simple, compartimos lo que Dios nos regaló para vivir este mundo, que creo que es lo que nos tiene que llevar a una nueva construcción después de esta pandemia, ¿no? Un nuevo futuro. Claro, una nueva relación entre los mismos mercedinos también. Totalmente, sí. Que no hay que deconstruirla en algún sentido, porque ¿qué es lo que nos deja esta sesión? Bueno, usted fue una parte del comité de crisis. El comité de crisis, yo lo explicaba a la gente la semana pasada, porque a veces se creen que son decisiones sobre la pandemia que la toma el Intendente, con el Secretario de Salud, el Director del Hospital, y listo. No, hay un comité de crisis que está funcionando, con partidos opositores, miembros de la Iglesia Católica, de otros cultos, de los colegios profesionales. Comercio, todos. Y ahí entre todos toman decisiones en algún sentido. Totalmente. ¿Cómo funciona ese comité de crisis? Bueno, los planteos particulares que hay, los pone en la consideración, el que quiere dar su opinión, de por sí o por no, ¿bien? Y ahí entra el Director de Salud y el Intendente, que se fundamentan lo sí o no, más que nada, obviamente es el último responsable, ¿bien? Porque después cuando pasa algo, todo el mundo se lava las manos a fue el Intendente, ¿no? Y no es así. Y bueno, ahí se van dando. Por ejemplo, bueno, la apertura de comercio. Algunos pensábamos que más que hasta las 19, ya hasta las 20, como para que no se genere otra vez el foco. Bueno, no, se decidió hasta las 19, ¿bien? O sea, decidieron abrirlo hasta las 19. La Iglesia todavía no queda prudente y cuando yo lo he planteado y lo vengo planteando, siguen todavía en que no parece prudente y al resto no opina que sí, abramosla, abramosla o comencemos. La apertura de la Iglesia está, porque nunca tuvo que estar cerrada, fue un acompañar nuestro de la Iglesia en el país a la medida. Pero sí, el tema de que la gente ingrese o demás, eso es lo que hay que ir regulando de a poquito, ¿no? Más que estamos en un tiempo de un foco de la pandemia acá en nuestra ciudad, ¿bien? Es decir, estamos muy cerca, uno no lo da cuenta. Y bueno, ve, ha crecido, casi Rodríguez y Luján están duplicando casi los casos de Mercedes en estos últimos días, o sea, hay que estar atentos a esto. Pero recién habló de la Iglesia, me parece que es la otra faceta, ¿no? Muchas veces que es la de los feligreses, la Iglesia, la misa. Pero al principio de la charla hablaba de otra faceta de la Iglesia, que era de estar con el hermano en lo social, estando con gente que hoy realmente necesita la ayuda. Es que eso es fundamental. Hay sacerdotes que están con el teléfono atendiendo hasta altas horas de la noche a gente, charlando con ellos, animándolos y demás. Claro. Otros, estamos yendo al barrio, nosotros los domingos, con la hollita de José, que no es ningún invento grande y demás. Imitamos algo que se está haciendo General Rodríguez en Marcos Paz, que se llama la hollita de María. Pero bueno, ese barrio está muy identificado con San José. Entonces los domingos, de lunes a sábados, comen en los comedores, los jardines, los colegios, las bolsas que se dan. Y los domingos vamos presente como Iglesia, cocina muchas personas en sus casas. Bien. Venimos a casa, a la parroquia, pasamos a juntar esas comidas y vamos al barrio, repartimos más o menos 200, 210 porciones, entre 180 y 210 porciones por domingo. Bien, bien, bien. Pero bueno, ahí está el compromiso también de la otra parte de la Iglesia, que a lo mejor no está pasando tan mal como otros mercedinos, y se compromete a hacer esa comida. Si, no te creas que hay gente súper pudiente. No, no, por supuesto, no. Por ejemplo, la otra vez era hacer un kilo de albóndiga o dos kilos de albóndiga con un poquito de puré de tomate, nada más. Bien. Y dos kilos de albóndiga de cerdo, son 300 pesos. Claro. Bien. Y bueno, mucha gente dice, bueno, esos 300 puedo aportarlo, y a nosotros eso, más el arroz que hicimos y que teníamos y demás, realmente este domingo llevamos para compartir muchísimo también. Sí, sí. Ahí hablaste un poquito recién de lo que es en estos sectores, ¿no? De, imaginaos, el conurbano, la fuerte presencia, ¿no? De muchos curas ahí, ¿eh? De trabajo social que están haciendo. El caso de los curas villeros, en otros lugares que se llaman curas villeros y que realmente están muy identificados con esta situación. Pero, digamos, esta pandemia a lo mejor también nos deja la idea de otra visión de iglesia, ¿no? En algún punto, si se quiere. Puede ser. Depende también de la idosina. Igual, perdón, no te interrumpo porque tampoco quiero que quede como que antes la iglesia no estaba interesada en nada y ahora no es así. Siempre fue parte de la iglesia vivir el evangelio. Claro. En algunas ciudades se ha hecho de un modo, en otras de otro. Desde que el Papa Francisco asumió el camino de esta iglesia, lo primero que dijo es cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres. Lo primero que dijo a los medios, ¿no? Una iglesia pobre para los pobres. ¿Qué quiere decir? Una iglesia que viva mal, no. Una iglesia que todos podamos vivir bien. Porque la pobreza tiene una identificación que no, no sé, es muy difícil comprender, ¿no? Pero nuestro arzobispo la otra vez hablaba a los seminaristas, yo escuchaba con atención, ¿no? Y decía, y es una gran verdad, nosotros especulamos y calculamos todo a ver cuándo llegamos al asado. Si llegamos a fin de mes, si el domingo podemos o no podemos, ¿no? El pobre ganó tres pesitos en una changa y se come el asado. Y algunos lo critican, pero ¿sabes qué? Se come el asado porque los problemas que tuvo ayer, que tiene hoy, mañana van a ser el doble. Y si como, no como ese asado, no lo va a poder resolver. Es como a veces nosotros les llevamos y dicen, uy, mirá, se están haciendo... No vamos a juzgar qué están haciendo, qué pudiendo hacer. Estamos llevando para que tengan, en el momento que necesitan, porque son hermanos nuestros, algo para comer. Pero eso es el prejuicio y el preconcepto de muchos, ¿no? Totalmente. Hacia ciertos sectores sociales. Y repito, la parroquia de San José no es la única, la iglesia de Mercedes trabaja así, en el silencio, las otras cáritas también. En algunas que son personas mayores, por ejemplo, nosotros nos han abastecido de ropa, de ropa de invierno. Es decir, ¿cómo? No están abiertos, pero nos están trayendo un montón de ropa de invierno que nos han ayudado a salvar las papas del fuego en el invierno. Sí, sí, sí. Bien. Nosotros nos miramos si es de acá y de allá. Otras parroquias nos han ayudado con otras cosas. Es decir, nos vamos ayudando mutuamente en un ser comunidad, sentirnos, sabernos, comunidad, pero en lo concreto. En algunas cáritas tienen personas de 60, 70, 80 años. No le podemos pedir que vayan a atender y es voluntario. Gracias a Dios nosotros tenemos un grupo de chicas jóvenes, de chicos jóvenes que se pusieron... La camiseta. La camiseta y están ahí. Entonces, la otra vez de San Patricio nos trajeron un montón de ropa. Teníamos una familia en un lugar, hablé con el padre de Catedral. Allá en Sagrado Corazón, que pertenece a la Catedral, están asistiendo cualquier cantidad de familias con bolsas de mercadería. ¿Bien? Bueno, todos. Esta es la vida de la Iglesia que debe ser. Y está bueno también que ese trabajo sea coordinado en algún sentido también con el municipio y otras entidades, porque de alguna manera se llega a todos lados y a todo el mundo. Totalmente. Siempre en estar... Por ahí en pandemia nos podemos llegar a pisar en el sentido... Claro. Llegaron con cierta mercadería y nosotros con la misma comida. En el comedor hicieron arroz y el domingo caímos con arroz. Bueno, pueden pasar esas cosas, ¿no? Pero la idea de nosotros es ayudar. Sabemos que a la gente no le solucionamos el hambre. No, seguro. La municipalidad también sabe que no le soluciona el hambre. Todos le damos un poco como para que puedan algunos días de la semana subsistir un poco. Que recién hablaste del Papa Francisco, ¿no? Que esta paradoja de la Argentina, ¿no? Muchas veces un argentino Papa, y que muchas veces lo quiera entremezclar en la política. O sea, bajar el precio como hacen algunos, como criticándolo por su visión social de la iglesia. Sí, sí. No, hay una... Es una cosa increíble, ¿no? Que no pasa. Y hay de todo... Primero somos argentinos. Y hay de todo en la viña del Señor, ¿no? El Papa no hace más que llevar el Evangelio a lo concreto y a la realidad, y en un lenguaje que todos lo podamos entender. Tenemos quienes se confunden, quienes dicen, no, está haciendo política. Bueno, a ver, todos hacemos política porque, si llamamos la palabra, ser político es vivir en una polis, en medio de una sociedad. Y nosotros no estamos en lo etéreo, vivimos en el mundo, en la sociedad. Y el Papa está viviendo en este mundo, en esta sociedad, ahora no hace partidismo. No es que esto o aquello, no, no. Le sale el gesto del corazón como padre y como pastor. Y nos guía a nosotros como iglesia por ese camino. Bueno, somos nosotros los que tenemos que ir sumándonos. Algunos gestos, a algunos molestan. A otros les parece que sea un poco. ¿Y por qué se inmiscuye acá? Yo creo que esa frase, a mí me quedó grabada, ¿no? Dios nos puso en este mundo. Nada que pase en este mundo puede sernos indiferente. Claro. Es cierto. Y más en estos tiempos que están pasando ahora y lo que se viene. Porque con varios invitados, ya hablamos aquí de distintos rubros, de distintas situaciones sociales también. Hablan todos de lo que se viene después de la pandemia. O sea, va a venir un trabajo muy fuerte desde lo social. Una situación muy particular de mucha gente sin empleo. Va a estar complicado. Y yo creo que ustedes ya tienen una base de trabajo, están trabajando muy bien. Pero creo que se van a tener nuevos desafíos. Van a tener nuevos desafíos pospandemia, ¿no? Totalmente. De hecho, el Papa ha creado en un dicasterio una secretaría para la pospandemia. Claro. Es decir, nosotros desde la Pastoral Social Diosesana hemos tenido una serie de encuentros virtuales, obviamente, por Zoom. Y ahora todo este mes, todos los martes a las 20 horas, estamos teniendo un encuentro sobre la encíclica Laudato Si. Sí. Que es sobre la ecología integral, ¿no? La ecología en cuanto arbolitos y plantitas. El hombre como centro, ¿no? Es decir, entonces, preparemos el futuro. Es lo que decimos como iglesia. El futuro no nos puede ser ajeno, no nos puede ser distinto y lo tenemos que preparar entre todos. Claro, claro. En la diversidad. Más que nada con lo que ha quedado demostrado, ¿no? Que está todo agarrado de alfileres en el mundo, ¿no? Lo que ha dejado esta pandemia, desde lo económico a muchos otros aspectos políticos, además, está todo agarrado de alfileres, ¿no? Un sacudón y quedamos todos… No hay imperio que dure 100 años, ¿no? No. Ese dicho, diríamos, a llevarlo a decirle a… La pandemia ha puesto en evidencia lo que vos estás diciendo. Tantas realidades injustas, tantas distorsiones, tantas diferencias de niveles. Todo quedó en evidencia. Sí, pero vos lo dijiste hace un ratito. También tenemos que cambiar la cabeza nosotros, ¿no? No ver al prejuicio a la gente, no entender que la gente… Lo dijiste en el ejemplo que fue fantástico del asado, ¿no? Del pobre comer del asado. Me parece que hay que terminar con esa cuestión, ¿no? Ese prejuicio, ese preconcepto de que hay gente distinta, diferente. Tenemos que ambientarnos, darnos cuenta de que el mundo es así. Que somos una familia y, como en todas familias, somos todos distintos, pero nos tenemos que amar porque somos familia. Claro. Cada uno como es, con su realidad y que vive no siempre como quiere, a veces como puede. Bien. ¿Cómo puede… finalmente, ya estamos terminando la charla, pero ¿cómo puede colaborar la gente con la parroquia, con esto que ustedes están haciendo los domingos? Bueno, nosotros los domingos vamos haciendo distintos menús, pueden llamar a los teléfonos de la parroquia que son dos celulares, yo te puedo dar uno. Sí, que después lo vamos a poner, lo van a figurar mientras estamos charlando. Genialmente, bárbaro, ahora lo agreguen. Y ahí, bueno, saber que van a hacer este domingo, tal cosa, bueno colaboramos ¿no? Está bien. Nosotros por ejemplo ahora hacemos empanadas, que se pueden encargar, uno compra una docena de empanadas y por cada docena de empanadas nosotros elaboramos una pizza, para llevar este domingo vamos a llevar pizzas de queso. Ah, también, o sea hay venta de empanadas este sábado. Exactamente, este sábado hay venta de empanadas, por ejemplo. ¿Para recaudar plata? Claro, una docena de 350 pesos, dos docenas de 600 pesos. Está bien. Nosotros con esto sostenemos lo que estamos arreglando en la parroquia, cuestiones de luz, el cinerario que estamos haciendo, bueno arreglamos esas cosas, pero a la vez por cada docena de empanadas hacemos una pizza. Está bien. Entonces este domingo vamos a llevar pizzas de queso. Está bien. Bien, una pizza de queso por persona. O sea ya la gente no solamente necesita colaborar cocinando, sino aportando con la compra de empanadas. En este por ejemplo hicimos así este domingo, para también descalzar un poco además, hacemos la pre pizza, les ponemos el queso, una bolsita bien presentable, listo de orégano, se las llevamos para que las calienten. Está bien. Les derritan el queso y las coman, ¿no? Y son unas pizzas hechas a la piedra, caseras a la piedra, finitas, pero es una por persona. Está bien. Entonces nosotros ya tenemos contados. Ah, una por persona. Sí, son contados, porque son finitas, ¿no? Entonces son contados, ya tenemos estas familias, son cinco, estas que vino son, ya tenemos más o menos 180, 190, llevaremos 200 por la duda, a esas familias que todos los domingos han venido con la ollita, con el tupper, a buscar la comida que hemos preparado todos estos domingos durante junio, julio, seguiremos todo el mes de agosto. La gente, ¿en qué horario se puede acercar a comprar esas empanadas? Encargarlas primero. Encargarlas el sábado. Y después el sábado entre las 5 y las 6 de la tarde, pusimos esa hora. Ahora se levanta a las 7, pero de 5 a 6 de la tarde para pasar a retirarlas. Perfecto. Padre, un gusto charlar con ustedes, ha sido realmente muy valioso, y que la gente lo conozca porque está haciendo un trabajo realmente muy importante. Sí, que nos conozcamos porque yo llegué, como el padre también de allá de San Vicente, llegamos, nos agarró la pandemia y estamos ahí guardados. Bueno, padre Hernández. No, gracias a vos y a ustedes. Bien, nos vamos a la pausa, enseguidita José Pizano hablando un poquito de lo que es la situación del consejo colar, la ayuda de Bolsone que se está hablando, lo hablamos con el padre, la situación social imperante. Pausa y venimos en Punto Encuentro. Bueno. Ah! Esperamos pasará en Punto Encuentro. Pese a venimos en Punto Encuentro en compassos, en verdad, en cuanto a la forma de unidos. ¡Mailamos,스�es en las músculos lat 对ales! No, gracias a vos, por eso, gar передa. No, gracias, aproxamos este tesoramiento de la pantalla, Gracias por ver el video. 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 José, buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias, Mariano, por la invitación. Un gusto tenerte aquí y charlar de varios temas. Además, durante los programas hemos venido informando y mostrando el trabajo que se está haciendo en medio de la pandemia de distintos actores que están funcionando y trabajando. Nos faltaba el sector educativo que está haciendo un trabajo realmente muy importante. Más allá de lo que son las clases virtuales, el trabajo de los docentes a distancia y demás, hay un trabajo social que se está haciendo muy importante, José. ¿Por qué no nos contaba un poquito a la gente cómo se está trabajando con la gente, con las familias del alumnado en los establecimientos de la ciudad con las necesidades básicas que no están satisfechas? Sí, digamos, algo que muchas veces no se tiene en cuenta en los debates en términos generales es la cantidad de gente que está inserta en el sistema educativo. El 90% de las familias mercedinas argentinas están atravesadas por el sistema educativo, tanto público como privado. Muchas veces eso no se tiene en cuenta, pero digo, tanto para el ingreso o egreso de los chicos de las escuelas, el tránsito lo manejan las escuelas. La realidad del tránsito está relacionada con las escuelas. En Mercedes tenemos en el sistema público 12.000 estudiantes en todos los niveles, que es muchísima gente. Y la verdad que la pandemia nos generó como alertas en distintos temas. Uno, y que es muy fuerte y que para nosotros es lamentable, que tiene que ver con las necesidades en términos de alimentación. Nosotros tenemos un mecanismo tradicional en el sistema educativo, que es el comedor o el desayuno y merienda, es tomar la leche con pan o con galletitas. Y la verdad que tenemos determinada cantidad de cupos no sentados en las escuelas. Y lo que disparó esto fue que gente que quizás, el nene come en el comedor porque está en la escuela, pero generalmente no lo necesitaba. Y lo que sí fue despertando esta situación es gente que trabaja, mucho trabajo informal, que no pudo continuar teniendo un mango semanal para comprar la comida. Y la provincia determinó, bueno, como no va a haber clases, entreguemos bolsones de alimentos. Nosotros entregamos entre 15 y 16 productos de alimentos en las escuelas. Y cuando arrancó la pandemia, te digo, comenzamos con 4.000 bolsones. Y hoy, ya estando en agosto, estamos planificando los 6.500 bolsones. O sea, casi la mitad de los alumnos. Exacto. Nosotros laburamos semana a semana y fue creciendo, ¿no? La segunda quincena de marzo, que es cuando se suspende en la clase, arrancamos con 4.000, 4.200 y fuimos creciendo. Ya te digo, en ese marco de que la gente se iba quedando sin guita, los que no tienen trabajo formal o en blanco que cobran a fin de mes. Que es mucha. Y hoy estamos llegando a los 6.500 y, de hecho, estamos analizando la posibilidad de pedir mayor cantidad de cupos. Que nosotros tenemos, inclusive, aprobado para gastar 6.500. En el que eso es un trabajo que se hace territorial. Creo que hay una conjunción de factores. Un poco la tarea de los directores y algunos docentes que están comprometidos con su comunidad educativa y saben, detectan dónde está la situación. Lo otro que ha realizado la municipalidad en los últimos tiempos, que es el famoso COE, esos comités que van en distintos barrios, que van estudiando la situación puntual, ¿no? Y eso, por eso calculo yo que vienen esas modificaciones en los presupuestos, ¿no? Ya te digo, el sistema educativo, los docentes se han puesto la mochila también con respecto a esto. Tienen todos sus problemas en términos pedagógicos y, a su vez, tienen que trabajar. Porque, inclusive, lo feo quizás de esto, que lo hemos charlado con muchos, nosotros no tenemos los cupos para todos los chicos, para toda la matrícula. De hecho, es un debate histórico sobre cuántos cupos se tienen o no y cuál es la relación de la matrícula y lo que pasó en su momento, que anunciaron la universalización para todos los chicos del sistema y la verdad que no pasó. Y nosotros lo vemos en la obligación lamentable de, muchas veces, hacer fuertes estudios para determinar las necesidades. Y lo que hay que tener en cuenta es los distintos niveles del Estado que están trabajando. Porque muchas veces también pasa eso. El Estado Nacional está invirtiendo en el IFE, en las asignaciones universales, en los distintos tipos de cooperativas y en refuerzos alimentarios. El municipio también y nosotros somos como el ente ejecutor del Ministerio de Desarrollo de la provincia. Entonces, el Estado interviene en todos sus niveles y ahí es donde nosotros estamos empezando a analizar con las escuelas. Bueno, mirá, si una familia recibe determinados programas, quizás esto, previsémoslo para las familias que no están cobrando, pero tienen trabajo y nunca antes lo recibieron. Entonces, no es que se selecciona, sino que se estudia y eso es importante. La idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible desde distintos lados. Exactamente. Algo que en Mercedes se puede observar es, digamos, mucha gente necesitando, pero también un Estado que responde en todos sus niveles. En Mercedes no tenemos una situación compleja donde no haya una familia que les atienda. Si no lo atiende la escuela, lo atiende el Desarrollo Social de la Municipalidad, si es un CDR de Nación, digo, o el ANSES con algún programa. Estamos, hoy, Mercedes tiene la capacidad inclusive de llegar, como decías vos, con los COE. Los COE está recorriendo barrios como todas las semanas y detecta falencias o gente que no ha logrado recibir ninguna asistencia y se la asisten. No, es interesante. Lo otro también hay que recordar que cayó la pandemia, pero veníamos de una situación de los últimos, más que nada, dos años, de realmente una situación laboral y social muy complicada. Muy complicada. Económica. Vos ya lo veías siendo consejero, pues estabas en el consejo, y veías el deterioro de la sociedad en ese sentido. Y esto ha sido, digamos, el corolario de... Sí, lo lamentable, ¿no? Digamos, veníamos de una crisis muy profunda en términos sociales, económicos, de laburo, de crecimiento en los niveles de la pobreza, que hoy es indiscutible que ha crecido, no hay nadie que lo niegue, pero también hay que analizar la situación. La decisión política de la pandemia no existió. La pandemia cayó y hubo que tomar carta en el asunto en base a la pandemia. El programa político que se ejecutó hasta el 10 de diciembre del 2019 tenía y sabía los resultados que iba a generar. Y fue lo que generó. Entonces venimos de una profunda crisis económica, social, generada principalmente por el macrismo, que empieza a solucionarse con el arreglo de la deuda del día de ayer, que para nosotros es muy importante, para debatir un montón, pero hay que pensar en eso, ¿no? Digo, los condicionamientos que le genera a la soberanía de nuestro país de estar endeudado son muy fuertes. Y el macrismo dejó, junto por el cambio, dejó una deuda histórica que no la habían dejado ni siquiera los milicos en los 70 y hoy tiene que volver un gobierno popular para empezar a negociar con los distintos actores y empezar a darle como la esperanza que nuestro pueblo necesita, ¿no? Y yo creo que ayer fue un cierre en términos de negociaciones muy positiva. Por un lado nos ahorramos guita y a su vez nos genera una proyección distinta. Y lo otro de ayer, ya que estamos hablando de temas, y el lanzamiento de Procrear. Eso va a quedar trabajo de manera inmediata. Sí. Porque, y me parece que, lo decía Colavo la semana pasada, estuvo con nosotros, que Marcela está muy preparado para llegar a Procrear, podemos hablar la semana que viene más profundamente, pero hay muchos lotes que están listos ya como para encarar, pero hay 157 rubros relacionados con la construcción, me contó Colavo el otro día. Yo no lo sabía, y es cierto, en pequeñas cosas... En sanitario, sí, de verdad. Y eso va a reactivar enseguida, bueno, eso realmente ojalá, porque recién hablamos con el padre Hernán, de la parroquia de San José, ¿no? La situación que ellos ven también en social es muy preocupante, es muy... El post-pandemia va a ser duro todavía. Va a ser duro, digamos, ya... La situación del acomodo de la Argentina iba a ser duro antes de la pandemia. Sabíamos que iba a ser duro, y hoy con la pandemia también lo sabemos. Pero sí sabemos que hay un programa, ¿viste? El programa en sí mismo, del Frente de Todos, que se generó en el marco electoral, tiene que ver con la reconstrucción del sistema industrial de nuestro país, con la distribución de la riqueza que genera nuestro país, que generalmente se la concentran muy pocas familias, y que son las que generan la mayoría de los trabajadores. Entonces, digamos, hay un gobierno, hay un Estado nacional, provincial y municipal, que tiene una visión, digo, eso hay que definirlo, no es deseo, son definiciones políticas y ideológicas, que cambiemos, demostró para qué lado lo tiraba, nosotros estamos demostrando para qué otro lado tiraba. Bien. Sí, ¿cuándo continúa esto del entrego de los bolsones? ¿Para cuándo están preparando? ¿Para esta semana? Justo, esta semana, nosotros lo que modificamos respecto a... antes del receso invernal, unificamos todo. Vamos a estar entregando jueves y viernes a todas las escuelas, la semana que viene no entregamos y volvemos a entregar. Nosotros siempre a las escuelas les llegaba cada 15 días, pero nosotros teníamos dividido en dos bloques, una semana una y otra semana otra. Ahora unificamos todo en dos días, porque nosotros utilizamos mucha de la logística del corralón municipal, y la verdad que tampoco podíamos, digamos, restar. Prácticamente se terminaba utilizando dos camiones todas las mañanas, durante todo el mes, para la distribución de alimentos, y la verdad que complejizaba el trabajo que está cada vez creciendo del corralón. Así que unificamos, hoy estamos recibiendo la comida, jueves y viernes distribuimos, la semana que viene no, y así cada 15 días. O sea que es interesante porque en esta semana están en plena tarea. Estamos, ya te digo, hoy a la mañana estuvimos recibiendo y mañana entregamos. Bien, es importante también ver qué va a pasar, ¿no? Mucha gente pregunta, sé que ya hay charlas por lo menos de lo que se puede llegar a venir, con el reinicio de clases. Yo tengo una visión particular sobre esto, no quiero a los televidentes complicar la vida, pero yo tengo la sensación que no va a haber clases presenciales este año, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Pero sé que es bastante complicado y complejo poder reiniciar la clase de manera presencial. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué están analizando? Yo te digo dos cosas. Mi opinión personal también es muy similar a la tuya, la veo muy complicada por dos cuestiones. Una es la familia. Las familias no van a arriesgar a mandar a los chicos, aquellos que no lo necesiten en términos de horario de trabajo, ¿no? Pero la verdad que el conjunto mayoritario de las familias no está considerando la posibilidad de mandar a los chicos a la escuela. Y segundo, la posibilidad de adaptación del protocolo que se elaboró es muy complejo en la realidad. Nosotros en Mercedes, ya lo veníamos hablando, tenemos una realidad distinta al conurbano, ¿no? Nosotros tenemos muchas escuelas rurales. En las escuelas rurales podríamos llegar a generar algo que nos permita reingresar. Pero después tenemos escuelas de 40, 45 chicos en un aula, en primarias y en secundarias, que va a ser muy difícil dividirlo, subdividirlo. Y va a generar el doble trabajo para los docentes, una incomodidad enorme. Y después, digamos, nuestra tarea como consejo, que es la de poner en condición a las escuelas, estamos en proceso. Nosotros, la provincia invirtió en un solo depósito, invirtió más que cambiemos en cuatro años para productos de limpieza, por ejemplo, ¿no? Estamos comprando cantidad de bienes de insumos para garantizar seguridad de los trabajadores y para garantizar la higiene de las escuelas. Eso está, el gobierno provincial está invirtiendo mucho en eso. Y después estamos repensando. Justo la semana que viene, el lunes, tenemos una reunión donde vamos a empezar a charlar. Y lo importante que la provincia nos dijo es, bueno, cada distrito va a adaptar distintos modelos en función de la realidad. Y a su vez, cada escuela va a adaptar el modelo. Va a haber como cinco o seis modelos distintos y que cada escuela pueda adaptar un modelo que considere conveniente. Nosotros pensamos en lo rural porque fue lo que más complejidad se generó con la cuestión de la conectividad. Son las familias que menos conexión tienen. Entonces, pensamos que la necesidad, por lo menos, de este trámito del año sería priorizar lo rural. Y los años de terminación, ¿no? Los sextos años, primaria y secundaria. Pero va a ser muy difícil. Y los gremios docentes están como muy implantados también. Pero bueno, ya te digo, son dos meses. Es para evaluarlo todo. Yo soy de los que piensa que quizás haya que... Lo único que lamento son los pibes que se egresan del secundario, que es una etapa de la vida muy importante. Pero después, para el sistema, no hay nada mejor que terminar el año siguiendo como venimos laburando para que las condiciones del año que viene sean 50 veces mejores de las que arrancamos este año. El otro día un pibe de sexto me dice que él arrancó el primario con la gripe A. Ah, ¿por qué? Pero bueno, más allá de eso hay que atender a los sanitarios, me parece que eso es lo más trascendente. Sí, cuidar la salud. Y tener paciencia, hay que ver, de a poquito se viene definiendo, se van a resolver mesas distritales, junto con el comité de crisis. Exacto. En los lugares que hay comité de crisis, yo le digo a la gente siempre en el programa que no todos los municipios tienen comité de crisis, pero bueno, vamos a ver qué es lo que... Y nosotros eso, para poder definir, la dirección de escuela lo hace con el ministerio y nosotros lo vamos a hacer acá con la gente de la dirección de salud en la municipalidad y del hospital, para que toda acción que tomemos sea en base a las funciones, una palabra nueva que incorporamos a nuestro vocabulario diario, es la cuestión epidemiológica. Saber cómo está la situación del distrito y eso nos permita proyectar distintas alternativas. José, sí, como vos sí, pero un gusto, gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme, Mariano. Pausa y venimos enseguida con la concejal del Frente Todos, Mariana San Martín. ¡Suscríbete al canal! 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 I33 AT Avenida 17 Número 690 Teléfono 02324 427 394 Tercer bloque aquí en Punto de Encuentro y vamos a charlar con la concejal del Frente de Todos, Mariana San Martín. Mariana, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto que estés aquí. Bueno, se dio una situación particular este martes en el Consejo Deliberante, contamos a la gente la que no está informada todavía. Se dio una situación en la cual es inusual lo que pasó, pero en realidad no tiene, yo, uno lo intenta analizar pero no lo encuentra sentido por ningún lado. Pero bueno, el concejal del Frente de Cambiemos encabezado por Evangelina Cabral quisieron hacer una sesión extraordinaria, Mariana. Una sesión extraordinaria y no estando el presidente del Consejo, porque hay que decirle a la gente que Matías de Matei todavía está convaleciente por coronavirus que se está incorporando en estos días pero todavía no podía presidir la sesión. Entonces se autoproclamó esta chica Cabral, de Evangelina como presidente del Consejo para hacer una sesión extraordinaria. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? ¿Se hizo la sesión? ¿No se hizo? No, no se realizó por dos cuestiones. Una porque bien lo explicaste se autoproclamó una persona que no le compete en este caso ser presidenta porque Matías de Matei está convalesciente de COVID-19 y no ameritaba la necesidad de urgencia que está expresamente escrita en la ley. Es muy raro, yo sé que para el vecino es raro entender esto pero nosotros nos regimos por una ley y tenemos que ajustarnos siempre a esta ley para que justamente no se vaya en contra de las instituciones y la democracia que es lo que en definitiva ocurrió. Sin un concejal, un grupo más sanitario se le antoja hacer una sesión por lo que se es claro. Exactamente y por eso mismo es que ayer a la mañana temprano presentamos ante todo nuestro bloque ante el presidente del Consejo Deliberante de Matías de Matei un pedido de nulidad administrativa que eso va a tener su curso administrativo y nosotros lo que hicimos fue comunicarle a la ciudadanía de Mercedes que íbamos a hacernos presentes en mi persona entendimos que no era necesario que esté todo el bloque más allá de que tenemos que seguir cumpliendo con el distanciamiento social pero sí hacernos presente en la sesión porque en las sesiones ordinarias hay varias cuestiones administrativas y legales en el momento que uno sesiona extraordinariamente tienen que estar dadas las condiciones de urgencia entonces ahí nosotros tuvimos la necesidad de hacernos presentes en el recinto para explicar por qué entendíamos que no estaban dadas las condiciones de necesidad de urgencia más allá de que tampoco podíamos reconocer a una persona como presidenta cuando no lo era porque no estaba no estaba ajustado a la ley claro para que la gente entiende es como que uno sea jefe de una oficina se enfermó está en la casa y mientras está en la casa enfermo uno va y se nombra jefe de la oficina sería una explicación exactamente y con el tema de la urgencia bueno todos estos días ellos decían que la urgencia era tratar un tema de antenas después cambiaron y dijeron como se dieron cuenta que no había que habían omitido poner este tema de antenas en la orden del día empezaron a hablar de un proyecto de geriátricos que habían presentado que a los efectos legislativos hubiese sido lo mismo que ayer o el próximo lunes se sesione y se le dé entrada a ese expediente que va a tener el mismo tratamiento que cualquier otro expediente proyecto de ordenanza que se le dé entrada en la orden del día y pasa directamente a la comisión comisión que se va a realizar el martes que viene claro hay que decirle a la gente esto que es importante lo que dijiste que va a decir el consejo está funcionando o sea hay sesiones ordinarias son el segundo y cuarto lunes de cada mes cosa que votamos además todos los concejales cada año cuando comienza nuestro año legislativo y este año se votó que las sesiones ordinarias van a ser los segundos y cuarto lunes de cada mes como se viene haciendo creo yo históricamente pero bueno o sea está funcionando el consejo porque el consejo está parado no funciona no, no, no nosotros seguimos haciendo nuestra labor legislativa más allá de que cada uno y esto es si se quiere más personal y político nos tuvimos que reinventar dentro de esta pandemia y nosotros los concejales del oficialismo tenemos tareas que hemos tomado entendiendo que ahí tiene que haber un compromiso con la ciudadanía y aportamos como podemos pero bueno esta situación la verdad que es muy angustiante y muy indignante indignante no es lo que hoy la ciudadanía necesita nosotros necesitamos más allá de nuestras cuestiones políticas que son saludables que es entendible juntos para el cambio obviamente tienen una visión de las cosas nosotros otras pero deberíamos poder unirnos como nos propone el intendente y se hace en cada reunión del comité de crisis claro porque en el comité de crisis estamos ellos forman parte de la comunidad hay representación por supuesto de todas las fuerzas políticas más allá de que están desde gendarmería las diferentes fuerzas de seguridad las escuelas los comerciantes bueno la verdad que en un principio habíamos empezado a trabajar con más acompañamiento y con más responsabilidad si quiero lo de ayer creo que cambió algo algo se rompió es lamentable pero bueno Mariano por otro lado son los mismos concejales que rompen la cuarentena para ir a hacer un balazo a la plaza y se sacan selfies y confunden a la sociedad nuestra preocupación es esto lo que ve lo que puede llegar a ver la ciudadanía en este momento es una locura lo que han hecho y no dejemos lado a Matías que además de ser presidente del consejo está trabajando a donores en el examen y se contagió haciendo operativos poniéndole el cuerpo a planteamos obviamente desde el comunicado y la conferencia de prensa y más tarde en la sesión que no se pudo llevar a cabo porque obviamente yo me retiré de esa sesión lo mismo hizo la presidenta del bloque Sabrina Viñani a ver Matías de Matei es una persona que se contagió a donores como vos decís trabajando y sopando para el SAME porque Matías es enfermero en esto de reinventarnos como concejales a él le tocó o eligió porque él también podría haber elegido quedarse sentado en su despacho de presidente del consejo del librante y ver pasarle la pandemia por el costado y no trabajar en pos de los demás entonces hay una utilización política de esta situación de esta desgracia que le ocurrió a Matías de Matei que la verdad es más que lamentable falta de empatía casi de colegas acá no hubo nada de empatía no hubo nada de solidaridad que es lo que en este momento nos debería mover y creo incluso hasta se equivocan políticamente esta es una jugada política que es muy lamentable fuera del micrófono lo estás hablando con Marcelo de ese tema muchas veces uno o sea a ver si uno lo plantea del lado político dice hay la posibilidad de hacer una movida importante con un fin importante vamos a iniciar una interpelación al intendente incumplimiento funcionario público que se yo ahora hacer todo este movimiento para sacar un hornero que es lo que se dice que uno de los proyectos era sacar un hornero que está en la 29 pobre pajarito encima en la 29 y 16 el hornero el nido del hornero yo realmente no es 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 terrible es terrible me da vergüenza hablar de esto realmente no es un chiste decimos los televidentes que no es un chiste después cuando más de una persona te dice que no creen los políticos que somos todo lo mismo bueno por estas acciones justamente es que nosotros nos pasamos explicando y tratando de hacer entender a las personas a los ciudadanos y las ciudadanas que la política es la herramienta para modificarle la vida a las personas y trabajar en pos de ellos ahora si tenés un grupo de esos políticos concejales elegidos por el pueblo nosotros tenemos que representar a los mercedinos y a las mercedinas y en una situación de pandemia y que salgan con esta cuestión es preocupante y lamentable nosotros de todos modos vamos a seguir apelando al diálogo a seguir trabajando a poder sesionar este lunes Matías de Matei ya va a tener el alta que van a estar dando en estos días creo que hoy mismo debería recibir el alta y seguir sesionando ir el lunes con todos los temas que tengamos para trabajar incluso los que estaban en esta orden del día lo del hornero lo vamos a tener que retirar porque hace 20 días que ese hornerito lo removieron del lugar porque obstruía el semáforo cuestión que tampoco es para presentar como una resolución porque acá hay un teléfono las diferentes personas que están a cargo de las áreas municipales tienen los teléfonos abiertos y cualquier concejal sea de la fuerza política que sea se pueden comunicar por algo así y el lunes bueno nos juntaremos a trabajar de manera ordinaria dentro de la ley acá se pretendió trabajar por fuera de la ley y no pudimos sesionar y tratar estos temas que ayer ellos pretendían tratar porque actuaron por fuera de la ley porque si hubiesen hecho el pedido como correspondía al presidente del consejo del liberante que es Matías de Matei y Matías de Matei hubiese podido evaluar si existía la necesidad de urgencia que solicita la ley ayer incluso hubiésemos podido sesionar no se puede sesionar extraordinariamente porque el pedido fue hecho por afuera de la ley habitualmente los temas que se tocan en extraordinarias por lo que no son el presupuesto mayores contribuyentes que van a tener además la pie del ejecutivo cuando termina la sesión ordinaria arrancan esas sesiones por supuesto hoy no había justificativo hoy la urgencia es trabajar con los vecinos para los vecinos desde lo legislativo y en la calle y en el territorio con la situación que hay hoy necesidades que tienen los vecinos situaciones puntuales hay proyectos para presentar en serio para tratar de mejorar la vida a los Mercedes por supuesto que sí es parte del reacomodamiento que tenemos que hacer ante esta pandemia pero bueno para eso hay que caminar mucho hay que estar y bueno a veces es más fácil sentarse a escribir algo y hacer y hacer algún ruido que la verdad que me parece que no corresponde y esto creo que se fueron de la raya fue extremo lo que pretendieron hacer ayer y muchas veces también la falta de conciencia de lo que está afuera muchas veces metieron esa burbuja por eso mismo yo planteo que son los mismos concejales que incitan a romper la cuarentena porque yo creo fervientemente en el derecho que tenemos todos los argentinos y argentinas y en particular los marcelinos en manifestarnos y hacer marchas ahora estando en una pandemia estamos en cuarentena y invitan a una a una marcha donde realmente se rompió la cuarentena bueno esto a uno le duele lo sorprende pero hasta ahí si no pero bueno ya más o menos ya se están mostrando algunas cartas esto ya a modo personal lo que uno empieza a ver es que se empieza a mostrar unas cartas políticas pensando en el año que viene olvidándose del contexto que hay es increíble si es así es increíble es increíble uno hoy no no debería tener tiempo para pensar en el año que viene hoy es el hoy la gente lo está pasando mal nuestros abuelos están hace muchísimos días adentro cuidándose todos nosotros tratamos de cuidarnos cuidar al otro creo que de la pandemia seguimos con solidaridad y esto es una muestra de todo lo contrario hay muchos hoy estuvo el padre Hernán con nosotros un ratito hay pero hay muchos proyectos muchas cosas que se están llevando adelante que ellos mismos se pueden sumar tranquilamente a trabajar el padre Hernán contaba que hicieron 200 porciones de comida los domingos si va a un concejal de cambio a ofrecer su ayuda no lo va a recibir y nosotros más allá de que no necesiten invitación porque cada uno digo hay lugares para meter en el recinto lo hemos en el recinto en varias sesiones lo hemos manifestado que mejor sería para la sociedad mercedina que nos encuentren a todos trabajando juntos recién Josi contaba el refuerzo alimentario que se dan a las escuelas bueno nosotros una de las tareas que hacemos los concejales es ir a dar una mano armar los bolsones de alimentos que se están entregando lo mismo hacemos con desarrollo social uno debe reinventarse y se debe a la ciudadanía y bueno más allá de lo legislativo que también se está haciendo desde el inicio de la pandemia algunas se hicieron con cuernos restringidos pero hasta ese momento siempre había surgido desde el diálogo que debemos tener los presidentes de bloques y el consenso de los concejales pero bueno esto lamentablemente fue mucho más allá de cualquier cosa esperada o esperable ¿no? sí que fue una situación muy extraña más que nada en lo que está más que nada también el ataque hacia la persona de Matías digamos en un sentido porque está trabajando eso ya lo dejamos bien en claro la verdad que es es un golpe bajo es un golpe bajo es complicado bueno Mariana como siempre un gusto tenerte aquí ya charlaremos más adelante sobre otros temas con los que estás trabajando y que proyectás para el resto del año muchísimas gracias gracias se nos terminó Punto de Encuentro en el día de hoy nos reencontramos como siempre el próximo miércoles de 21 a 22 aquí por Telerredmo Chaque fois je suis dans la rue y avec tous mes pleurs je résiste Chaque fois je donne ça avec toi